La H magna que viene en no, la otra he dicho. ¿La otra? ¿Cuál otra? Podríamos aceptar eso un poquito, más que nada. Lo del punto de L se está... Vale, veo por el este. Han puesto el OPI aquí, ¿eh? Han puesto el OPI. Vale, 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 voy. Estoy llegando. Estoy en la casa de la L, en la esquina de la L. Infantería, marca dos infanterías. Laura, mira si los puedes quitar. No hay gente aquí. Voy, 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 voy a ti. Voy a ti, pero intenta quitar los suministros. No, he destruido un OPI, solo. Hostia, me dispara algo. Un tanque. Un tanque, tienes un tanque frontal por la carretera. Hay que quitar los suministros, Villan. Estoy... ¿Gente aquí? Ah, no, ¿qué es tu coño? Yo me los ha hecho el Sino Tano, por acaso. Hay gente al otro lado de la casa, Villan. Aquí tengo los suministros. Voy a quitarlo. Joder, tengo uno muerto aquí. Que te jodas. Es que pillaba esos pingüinos saltar por ahí. Vale, quitándolos, son 100. O sea, que no han puesto nada todavía. Fuera. Sí, pero había más gente, ¿eh? Son bastardos, ¿eh? Ya lo sé. Pero mejor que me vea a mí que a vosotros. Píngalo, píngalo. Está ahí, mando el 4. Vale. Si le puedes tirar suministros a mis chavales en el HP. El pin de la carretera. Garry al ataque, garry al ataque, chicos. Llegando a Aldea. Aquí, 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 aquí. Aquí está el Puma. El Puma está ahí, está Ticoletal, ¿vale? Si no estoy ahí, ya. Nos hemos ido para el de a... Ahí estás, lo tienes delante tuya, ¿eh? En las casas. En la parte izquierda de las casas. Y tira un Eiffel, tío. Por si acaso... Ibai tira un Eiffel. Tu comandante no tiene micro, está en zona enemiga. Va a hacer localizar los cojones. Obvio, Garry. Vale, acabo de ver Peña aquí, ¿eh? Acabo de ver Peña aquí, ¿eh? Acabo de ver Peña aquí. Y sen... Ya no son nuestros. ¿Cómo que perdon la natura, chaval? ¿Cómo que perdon la natura, chaval? Venga, vamos. ¿Este bombardeo de quién es? Hostia, la que nos vamos a comer. ¡Su puta madre! ¡Corran! No, no, no. ¿Cómo me ha dado eso? Venga, ya. Se estaba a 30 metros. No está en Villar, no lo... Obviamente es de la marca de Garry. Todos. Alrededor de esta casa... Sí, sí, sí. Tienes uno aquí, tienes uno aquí. ¿Qué oló que viene por ahí, chaval? Tienes uno aquí, tienes uno aquí. Muerto. Pregunta, el Garry ese que has marcado, ¿es exacto? Sí. Bueno, según Villar, sí. Sí, sí, es exacto. Se le ve. Sniping. Si yo voy a matar a este bastardo ya dos veces, ¿qué? Yo me quedo en defensa también. Tranquil. Sigue saliendo. Dios, la... Dios, la que nos está llegando. Su puta vida. Suministros enemigos. Ah, hay gente en la caseta esa, en la granja. Cerca de los 10. Cuidado. El enemigo es en este, del punto. Un camión de suministros por detrás también, de lo que... Sí, 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 lo tengo aquí. Muerto. Que alguien se lo cargue. Parte delantera, motor y de un tiro. Cuidado que también había gente aquí a la izquierda, ha hecho. Sí, me he cargado uno aquí. Vale. Sí, tengo Garry, tengo Garry. Vale, vale, voy contigo. Espérate que por el timing creo que sale... Sale un Tiger del HQ Central, ¿eh? No, no. Era... Hay mi madre, hay mi madre, ha hecho loco. A Garry, como que esto no ha pasado. Vale, vale, vale. Aquí hay un tanque. Sí, no tengo munición. Voy a morir. Es que no se ha de tan Tiger. No hay un marcado, no son Tiger. O sea, está por aquí, pero está lejos. Vale, sí, 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 por aquí. Ah, mira, sí, lo tengo yo aquí al lado. Mira lo que me aparece por delante, está aquí. Está aquí, está aquí, ¿eh? Ya, ya, voy a dejar que pase. Ah, mira, mira, me voy a meter el lateral. Si se lo pongo en el lateral, ¿está ya? No, está aquí, está aquí. Ya, no, va. Y creo que tampoco va. Está ya. Ya parará, ¿no? Sí, en algún momento para. ¿Pillar qué? No para, el tío. No, para. Ya, 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 ya estoy lo viviendo, ya estoy lo viviendo. Sí. Sí, sí, sí. Nah, se me ha metido en el punto. No puede llegar por ahí. He matado. Ahí me... No, eso es un cubo, tío. Hoy estoy con la visión, mierda. Oigo camión, pillar. Sí, es de tropas, está ahí en el pin. Pero voy con escopeta para... No, no, no. Se ocupe. Sí, voy hablando por izquierda. Muerto. También hay un puma, tío. Me dispara, no sé desde dónde. MG contra vosotros. Tengo gente a mi lado, ¿eh? Nah, me han pillado. Voy a llegar a... Vale. ¡Escuchan oranetas! ¿Quién tiene golondrinas? Yo... ¡Buah! MG aquí, ¿eh? Esto... Esto sabe lo que hace. Bro, los de la... La Recon, los dos, han ido a matar a la artillería. Y han muerto los dos. Esto sabe que soy yo, básicamente, porque acabo de tirarle 100 tiros, mos. A ver. Villar, cárgate ese puto camión. Hostia, un tiro en la parte frontal y en el motor y fuera. Sí, para aquí, para aquí. El grupo de pesos se están multiplicando los alemanes. Sí. Es hora de... De pillar el carruaje e irnos aquí, ¿eh? Adiós. ¿No da? Es que no sé dónde coño están. Coño. Pirota la cabeza a la vida real, por si me dan. El pin. Enlazo a granadas. Opi rojo. Opi rojo. Granada. Granada en el Opi. Me da, tío. ¿Dónde? Lo tengo aquí. Muerto. Dios, me partí para la mitad. ¡Bah! Me ha matado. Van a quitarlo, tío. ¡Bah! Letal, no me hagas pusilarte, ¿eh? Para allá que hay un Garry, ¿eh? Vale, voy. Ya, ya está justo, lo que... Escucho un camión, ¿eh? Sí, es de suministro. Lo debe estar vacío. Ahora que se lo Carly había, se pasa por aquí. Lo veo. ¿No ha muerto? Ya están con dos cañones ahora. Dos, ¿eh? Y ahora allí. ¿Qué pico? ¿Tú quitas? Voy. ¡Hostia! Cuidado, ¿eh? Que me ha matado nada. Sí, de West. Me ha cubre. Vale. Hágate. Hecho. Bueno. Así, o lento. Garry son de ataque afuera. Lea destacamento enemigo en dos. Es falsa seguridad. Cambio el Opi. Opi rojo. Ya, ya, ya no. Fire, ¿no? Todavía no lo han metido. Uno muerto aquí, ha hecho. Mierda. Puta mina. Cuidado por la trinchera, ¿eh? MP40, lo escucho. Tengo gente, tengo gente en la trinchera. Vale. Intento llegar al proángulo. ¿STG fuera? Creo que era STG. Vale, te estoy llegando desde el proángulo. ¡Y me cago una mina! ¡Me cago una mina! Avísame cuando lo quite, Villar. Ya está, ya está. Garry son de defensa quitado. Pero una oleada ha salido a la aldea. Va, uno en la casa rota que tengo justo enfrente mía, ¿vale? En la esquina del círculo izquierda. Sí, sí, sí. Ahí hay un tío con una cara. Es fácil de matar, se debe notar. La peje de esa es lo que te preocupes. ¡Véla! Ah, tira. Vale. Oh, gente en el Trigal, ¿eh? Posiblemente Opi fuera. O sea, con el Opi... Están viniendo desde el Trigal. Están dentro del Trigal. Sí, desde el pin. Vienen desde el pin. No te apreses por poner los suministros. Muertas. Eso, metes copetazos ahí a tope. Hostia, Villar. Eh, aquí hay uno. ¡Le he rajado! ¡Coño, que le he disparado, tío! ¡No se moría! Yo estaba recargando. Rajado. El primero que mato. He destruido un puesto avanzado sin darme ni cuenta. Cuidado, mina. ¡Cuidado, cabrón! ¡Qué guapo, eh! Ha quedado épico. Ha saltado la vida. Ha quedado bastante épico, la verdad. He saltado justo por encima, ha explotado. Tío, esto de matar a alguien que te mata a la vez, me da un asco. Tiene desde allí. Tengo un Panzer IV. Panzer IV, marca. Fácil, culo mi aparato. Y Garry en mi pin. No puedo llegar ahora mismo, eh. Garry, eh... Le están disparando un camión suyo. No entiendo la estrategia. Pero que ahí sigue, ahí sigue disparando en su propio camión, eh. El puto crack. ¡Hala! Ah, vale, veo el Panzer IV. ¿Cuál es? No, un Panzer IV. Ah, vale. Me han matado. ¡Ah, tío! ¿Eso era el Panzer? Sí, sí, el Panzer ya está. Era malísimo, Del. Pues vamos a por él, venga. Garryson, marca dos. Exacto. No sé, pero vamos varios, que está muy al descubierto. Muchos por West, eh. Por West. He visto una escuadra entera. A 100 metros del mundo. El descampado. ¿Los pilláis a uno en el descampado? Sí, sí, he pillado en el descampado tres. Yo voy a por el puto Garry, ya sé. Yo igual voy a por el Garry. Hay nodos aquí, eh, Villa. Se lo quito con la salsa, el pumpi. Voy a cogerla. Es que no veo el Garry. Está ahí enfrente. No paran de salir de allí. O sea, es que no paran. O sea, tiene que haber Garry. Por huevos. Vale. Tiene que estar en la casa casi seguro. Porque no hay nada. Déjame a mí ir primero, que yo voy con escopeta y soy... Déjame a mí ir primero. Nada, nada, no te preocupes. Yo haría un try. Y todos los... ¿Posible a Irge? ¿Es a Irge lo que está cayendo? ¿Dónde? Joder, me ha matado dentro del Tregal, tío. Yo estoy buscando, tío. Eh, está aquí. ¿Dónde? Gente, aquí. Ha salteo Javi. Voy, voy, voy. ¿Qué es eso? Opi, opi aquí. Muerto uno. Buena, bueno. Villar, quita lo que haya, coño. Ya está, ya está. Fuera. Vaya opi. Vaya tiraco mal metido. ¿Nada? Sí. Está movido de mi cuerpo, eh. Si va para las trincheras. Villar, bajando la carretera viene Peña. O capturamos el terrimo, no lo vamos a poder aguantar toda la partida. Tenemos que estar en los cinco. Vaya. Viene, hay gente aquí. Voy, voy, voy allá. Aquí. Uno muerto. Sí, está muerto, está muerto. Opi rojo. Ya no. Villar, aquí. Aquí ha salido algo. Voy. Vale, que está ahí adentro el tío. Yo voy a ver si ruseo la cosa es. A ver son que está bloqueado porque es por distancia. Por distancia, tío. Mi rojo. Avanza. ¡Hola! En la carretera de Isidro. En la trinchera también hay gente, eh. En la trinchera donde estaba Villar. Dejeciendo el punto, eh, hijos de puta. Me está viendo una cuadrantera a mí solo. Granada es en el OPI, granada es en el OPI. Va, tío. Va, escucho más, escucho más. ¡Joder! Puta STG conmigo, tío. Me cago en su puta vida. ¿Cuánto tiempo queda ya? Satchel en el ping para ver. 52 minutos. ¿Qué? AMG. Vale, ahí se está hinchando a plantar a Satchel como un hijo de tío. Joder, puta. Cuidado Villar, eh. Villar, Villar, es que tienes un tío al lado. Villar, es que tienes un tío al lado. Arriba. Aquí. ¡Míralo! Te veo. Muerto. Ay, me he quedado buggeado. El MG en la casa destruida. En el ping. Está arriba el tío. Sí, sí, sí. Están rando a tope. Ah, pero has quitado el Gary. Venga, hombre. En mi cuerpo. Al lado del OPI. No lo ha quitado. ¿Lo ha quitado? Sí, su puta madre. De dog es un Gary. Y estamos quitando otro marca de Gary de dog. Ya está eliminado. Bueno, espérate. Lo cambio y ya está. Menudo paja mental me acabo de hacer. ¡Epa, epa! ¿Y dispara a freno tirador? Vale, ya está. Vale, vamos. Están allí. Están defendiendo muy bien con ese Gary. En la casa esa... Está jodidísima. Se ha vuelto a subir la MG arriba. Yo creo que ya no hay. Voy a ver si lo ruseo. La MG... Hay una MG ahí. Estoy yendo a rusearlo. ¿Alguien puede cantar el Gary? Estoy ruseando. Estoy llegando también. Escucho el Gary. No hay MG. Había un pavo abajo. Quito Gary. Quitando Gary son de defensa del punto. Me meto en el punto ahora. Vale. Fuera. Buena narración, por favor. Gary de ataque enemigo. Le hemos quitado el Gary de defensa y el de ataque. No tenemos Gary. Vale, ya está. ¡Hostia, artillería! Artillería enemiga cayéndose en el punto de ataque. Va, ponte, ponte. No, se captura antes y lo mantenemos. Y nos van a meter el liza en cero. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Humos! ¡Ah, humo! Menos mal que era humo. Ya a ver, si no hubiéramos muerto todos. Pero bueno, que entre dos humos van a tirar una bomba. Esa es la bomba. Como nos metan en liza hemos perdido. ¡Vamos! Que todos los que están alrededor del punto de ataque se metan al círculo. Eso ya explota, ¿eh? Villar en el círculo. Tira para atrás. Va, me ha caído humo. En el punto de ataque que tenga suministros que lo echen, por favor. De frente, ¿eh? De frente. Me ha caído la artillería en la cabeza. Perdiendo. La artillería, a ver si llega rápido la reconquesta en allí ya. Viene camión, viene camión. Tiro granada por encima de la casa. Poniendo Satchel en el pin. Vale. Poniendo Satchel en el punto de ataque. 30 segundos. Me cargó un OPI con la granada. ¡Hostias! Casi. Déjame aquí un rato, Villar. ¿Eh? Dime. Tengo el Gary donde antes. El Gary en la casa donde antes, ¿eh? Eso sí capturamos. Manteneos, manteneos en defensa mientras yo voy a poner OPI. Voy a ir por aquí porque he visto que la recon tengo gente cerquita. Satchel en el pin, cuidado. Acaban de caerme unos suministros en la Jeta. ¿Qué hace gente aún en retada, tío? Esa gente no sabe lo que pasa. Escúchame, es muy chido. ¿Qué hace Charlie y Alpha? ¿Qué hacen? ¿Y este bombardeo, tío? Bueno, todavía no hemos llegado ni a posicionarnos. Pues bueno, estamos capturando, pero... El del camión muerto. Yo me he cargado al oficial, no le he dejado ni que pusiera el Gary. Yo todo lo que salga aquí va a morir. Ah, mira, ahí está mojado. Empieza a perderse, ¿eh? Yo me he quedado el sábado domingo ese. El liza, el liza. Espérate que... Espérate que me está disparando un hijo de puta. Es que encima tengo gente aquí. Buah, si muelo le he cagado. Vale, muerto. Sí, a tu lado. A ver, no hay tan lejos un Gary, ¿eh? En nuestro caso. No es el mejor, ¿eh? Bueno, igual. Ya, ya, pero es mejor que nada. Gente saliendo en HQ. He quitado un OPI. Vamos a defender nosotros el punto de... La mamá leí que me ha dicho que tenía 15 minutos. Muerto, la AMG. Se puede subir al tejado este, ¿sabes? 9 segundos. ¡Eh, un Puma, Puma, Puma! ¿A dónde? ¿A dónde? Es el de la HQ. El de la HQ. Marcado, marcado, marcado. Es el HQ. Ah, el HQ. Vale, pues cuidado. ¡Eh, gente! Gente, me he cargado un AMG. ¿Pero dónde está ese, tío? Oiga. ¿El Puma? El Puma es el que está en el HQ. Granada desde esos arbustos, ¿eh? Tío, que viene. Pues zúmalo. Gary, creo que... Gary es un enemigo detrás, ¿eh? Creo que lo tienen aquí. Ahí tenemos un... Pues quítate luego. De aquí. Voy con la ametralladora, ¿no? Vamos a aguantar. Villar, villar, campeadlo, villar, campeadlo, que voy yo. Muerto uno. Me mata. ¿Dónde está? Puede ser. Lo marco. Está bien marcado, ¿sabes? Sin duda. No, pero yo también lo hago muchas veces. Creo que es eso. ¡Hasta que salió en el pin, en el pin! Del humo. Muerto. Venga, que tiene buena pin. No tengo munición. Me mata. En el pin hay algo, Leta. Han salido ahí. No tengo munición, voy a pipa. Te deja munición. Este es Gary, ¿eh? Este es Gary. Te dejo. GG, chicos. Aquí un huevo, ¿eh? No, ya han perdido. Sí. Ay, no me hagan tiempo. Uf, qué buena partida, tío. A remamarla. 35-21 me he hecho. Yo 45-14. Y 6 estructuras destruidas.